el nuevo embajador en eeuu aseguraba que petro es un despotado editorial los irreverentes los diccionarios de la ciencia política definen al despotismo como la forma del régimen cuya naturaleza es ser el gobierno de un solo individuo según su capricho y basado en el principio del terror otros autores apuntan que el despotismo degenera en la tiranía por su parte la real academia española define al despota como la persona que gobierna sin sujeción a la ley o que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad esta semana petro anunció que su nuevo embajador en los eeuu será el señor daniel garcía peña persona que desde siempre ha sido muy cercana a la banda terrorista m19 será la primera vez que colombia esté representada en washington por un sujeto de extrema izquierda y con evidentes vínculos con un grupo terrorista que atentó contra los intereses estadounidenses no puede olvidarse que el m19 mantuvo en calidad de secuestrado durante varios meses a diego cortez ascencio embajador de eeuu en colombia durante la toma criminal de la embajada de república dominicana en bogotá a comienzos de la década de los 80 del siglo pasado al margen de esa situación que es suficientemente delicada hay un antecedente que llama poderosamente la atención y que tuvo lugar cuando petro fue alcalde de bogotá corría el mes de junio de 2012 y petro tomó la decisión de echar a la señora maría valencia gaitán esposa de garcía peña quien se desempeñaba como secretaria de hábitat de la capital colombiana el próximo embajador montó en colera y redactó una larga misiva en la que le mostró al entonces alcalde y hoy presidente todo lo que había hecho por él le recordó su lealtad pero fue más allá al ponerle de presente su ignorancia soy testigo de cómo maría te enseñó a peter el término revitalización y su diferencia con la renovación urbana tradicional como te contó por primera vez quien era leco busier y te ilustró sobre la historia urbanística de bogotá antes y después de 1948 en su escrito con tono y forma de catilinaria garcía peña no dudó en calificar al destinatario de indecente es obvio que como alcalde tienes la potestad y toda la libertad para decidir quiénes deben hacer parte de tu equipo y determinar con quién te sientes cómodo o no para trabajar pero lo mínimo por decencia era tener la valentía de poner la cara hablar con la persona agradecerles sus aportes y no permitir que sean informados de sus despidos por los medios masivos de comunicación y cerró sentenciando que un déspota de izquierda por ser de izquierda no deja de ser déspota imposible una mejor definición de lo que es petro un sucio y despreciable déspota ha pasado poco más de una década desde que daniel garcía peña escribió esa carta petro sigue siendo igual tosco profundamente ignorante y evidentemente autoritario en vez de cambiar su temperamento ha empeorado todos lo notan menos el otro indignado garcía peña que parece estar sufriendo un ataque de amnesia pues es la única explicación que hay para comprender porque ha aceptado que el enviado de petro ante el gobierno de los estados unidos o quizás la indignación se borró cuando supo que ingresaría la nómina oficial porque al fin y al cabo esa es la sucia estructura moral de los socialcomunistas que se venden por cualquier cosa